de parte de mi carnalito del Caifán para toda la banda que nos acompaña en esta ocasión. Vamos a poner un temita, un temita romántico para toda la gente que le gusta lo romántico. Vamos a enviar este tema para mi prima, para mi prima Minerva Salas Juárez y también para su familia, para el señor, para su hermano Sergio Salas Juárez, para la señora Irene Hernández que también es su esposa, para su hija Adriana Salas y Florencio Maya y para sus hijos, Alice Oscaritania. Ah no, Alice y Giselle son las niñas de Adriana y Florencio. Oscaritania, un saludote, donde quiera que estén, están en chinga, yo sé que están en chinga, pero bueno, igual y nos vamos con el tema que como les digo se llama el tema Juegas, Juegas al amor cortesía de la humilde Foris, aquí va. Juego de lo romántico, de lo romántico, se llama Juegas al amor. Juegas al amor rompes corazones sin importarte el dolor Yo no quiero compartirte con nadie de suerte por favor No quiero que sigas dejando en olor de tu cuerpo en otros brazos Y eres lastimas mi mente, o es conmigo o es con él Tú no puedes seguir jugando a dos amantes Ahí está para Conchita Cortés y para Paloma de Guadalupita Y también para el Caifán y para mi amiga la señora Mabel Pérez Juegas al amor, te dejé sin aire con ese mensaje, ¿verdad? Sí señora Mabel Pérez, de por sí, ya me hace falta el aire Bueno que no más eso, ¡aquí va! Juegas a dos amores Se llama así Juegas al amor, hija de Toña Ahí está para Sergio, para Irene, para Adriana y para Florencio Para Alice y Tania, para Alice y Giselle Y a mí para mi prima, Minerva Salas Juárez Y su esposo, Adolfo González Porque es su esposo ¡Aquí va! Juegas al dolor, a las compitas Sí señora Paloma de Guadalupita La pongo y la busco y se la pongo ¿Ok? A los que juegan a dos amores a la vez Aquí va Puedes lograr en tu vida otro lazo Camino entre tanta gente Sin saber qué puedo hacer Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Dice por favor esa rola Dedíquese a la Moné Susana Por eso De parte del Tropinash Va que va Tropinash Para Moné Susana Tú no puedes seguir No puedes seguir jugando a dos amores Hija de Toña Tú no puedes seguir rompiendo corazones Me estás haciendo daño Me estás haciendo daño Y te aprovechas Tú sabes que te quiero Eso puedes así Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir jugando conmigo Como baila Aunque sea baila pero solita Conchita Cortés Aquí le va Y esto no puede seguir así Aquí está para todos los que les queda esta canción Para los que juegan a dos amores O las que juegan a dos amores Aquí va Va Polinor Segura Buenos días Aquí está para Monce Elena Dice ¡Ah! Dice Irín Manuel Para mí carnalito el Tropinash Susa California Sí señor Tú no puedes seguir jugando a dos amores Jugando conmigo Y yo quiero saber qué puedo hacer Para convencerte que quiero estar contigo Tú no puedes seguir Decídete Jugando conmigo El amor todo lo puede y lo soporta Pero de amarte es un nuevo cariño Tú no puedes seguir Jugando conmigo No quiero compartirte con nadie Si tú dices que me quieres A tu juego ponle fin ... Na 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 Dice Foris Foris Así jugaron conmigo ¡Wow! ¡Qué fuerte señora Mabel Pérez! ¡Qué fuerte! Y así jugaron conmigo Pero hasta que lo mande chingar a su madre ¡Es todo señora Mabel Pérez! Así se hace Así se hace ¡Con coraje! Que no pueden jugar a dos amores Porque sabes que te quiero No se es o no se es Pero a cada quien supe Ándale Jorge Gutiérrez Víctor Estrella Ya tengo tu rola papá ¿Qué va? Invocamos a La reina del toloache ¿De dónde chicas anda la reina del toloache? Vamos a poner la sonora matancera A ver si se manifiesta Ahí va El amor no se comparte Se te acabó el juego Ah que tema Para Conchita Cortés Manuel Y para La señora de las seis décadas Aquí va Tú no puedes seguir Cortesía del humilde Foris El tema nos dice Juegas al amor Hija de Toña Ya viene tu rola pinche chabuelo La tele Llegao Quiero compartirte No puedes jugar a dos amores Gabo Así o más claro Aquí va Bueno pues ahí llegó el temita Jugando a dos amores O juegas al amor Cortesía del humilde Foris Esta mañana para ustedes Así es de que Pues vamos a proseguir Eres Eres